Prepárate para disfrutar de un concierto cristiano Prepárate para disfrutar de un concierto cristiano Porque este 14 de agosto desde la ciudad capital Se presenta por primera vez en Aldeatriz María La Giro a la Unión Zacapa Grupo Musical Cristiano, Cristo la Buena Nueva Cristo la Buena Nueva Se mueve la mano de Dios, en su palabra dice Se mueve la mano de Dios, en su palabra dice Si todo es posible, con las sombras de Pedro se sanaba los enfermos Con las sombras de Pedro se sanaba los enfermos Cristo la Buena Nueva Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en mi alma y todo mi ser Amenizando en la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción El concierto dará inicio a partir de las 7 de la noche en el campo de fútbol Invita a familia Suchite López Transmisión en vivo solo por la voz del pueblo La Unión Zacapa Gracias al gentil patrocinio de Eduardo Suchite No te lo pierdas, te esperamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!